La Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú señaló que la libertad de prensa y la igualdad de derechos constituyen uno de los temas más importantes de la política exterior. La libertad de prensa es la base de una democracia saludable. Estados Unidos apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público. El respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales de nuestra política exterior. Este pronunciamiento de la Embajada del país norteamericano se da luego de que el premier, Aníbal Torres, sea blanco de críticas por haber pronunciado palabras machistas contra la periodista Sol Carreño de América Televisión. Las declaraciones de Torres Vázquez se dieron el pasado 13 de noviembre cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancabelica, hizo referencia al programa que conduce la mencionada periodista de Cuarto Poder. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, no, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. ¿Por qué se hace a ellos mismos? Sin este derecho tan fundamental, no habría democracia, por lo que Aníbal Torres debería aprender un poco sobre esto. ¿Apóyas lo dicho por la Embajada Norteamericana? Te invitamos a dejar tus comentarios abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.